Cada vez que viajas te quedas con algo, te quedas con grandes momentos, te quedas fascinado, te quedas con sabores y te quedas con recuerdos. Y todos en fiesta americana queremos que te quedes con lo mejor de la vida. La próxima vez que viajes quédate con nosotros. Fiesta americana es un placer. Sabemos que para tu negocio lo más importante son las ventas y la publicidad es indispensable. Por eso de Tour por México pone a tu disposición nuestros servicios publicitarios. Aprovecha nuestras promociones y los paquetes que se adaptan a tus necesidades. Llama ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Incremente tus ventas y se parte de Tour por México. Amigos de Tour por México, recuerden que estamos en Sayula, pues no quisimos dejar pasar la oportunidad de darnos una escapada por este pueblo mágico de Tapalpa que queda solo 45 o 50 minutos de Sayula. Ya estamos aquí, acompáñame a recorrer lo que nos ofrece este hermoso pueblo, gastronomía y gente linda. ¡Vamos! En medio de un exuberante paisaje boscoso se encuentran los entra Tapalpa con el esplendor y sencillez de sus casas blancas con tejados rojos de dos aguas, que combina casi a la perfección con la belleza natural, la arquitectura y la tranquilidad. Tapalpa es un lugar único que ofrece algo para todos. Cualquier actividad siempre está envuelta en magia. Cuando camines por sus calles empedradas y veas su kiosco rodeado de portales y sombreado por inmensos árboles, cuando mires sus templos y observes que entre cada fisura del cemento se escabulle su desbordante vegetación que te invita a vivir una aventura natural al extremo. Sentirás como el aire puro corre por tus venas y vivirás la experiencia que solo un pueblo mágico pacífico como Tapalpa puede ofrecer. Vive una experiencia única en los pueblos mágicos. De Tour por México visita Tapalpa. Continuando Tour por México, ahora me tocó estar aquí en Ferrería de Tula. Esto es una delegación del municipio y pueblo mágico de Tapalpa. Como dato curioso, en los años 1500 esto era una fundidora de hierro. Aquí se hicieron las famosas campanas de la iglesia de Tapalpa. Acompáñenme a conocer la historia de Ferrería de Tula. Ferrería de Tula es un pequeño rincón, pequeño pero magnífico. Este poblado enclavado en la sierra de Tapalpa nos ofrece una excelente experiencia a solo 100 kilómetros de Guadalajara. Ferrería de Tula es parte del municipio de Tapalpa, Jalisco. El nombre es heredado de una fundición donde se fabricaban piezas ornamentales y estructurales, así como campanas de bronce. Incluso parece que ahí se fabricaron cañones, armas y parque para las fuerzas republicanas. Actualmente su principal atractivo es la presa, donde podrás ver pescadores y, por qué no, intentar pescar tu propio alimento. Amigos de The Tour por México, quiero invitarlos a vivir momentos inolvidables en fiesta americana. Quédate en los mejores destinos de ciudad y playa con fiesta americana. Reserva ya al 01800 50 45 000 o en www.fiestamericana.com. Quédate con grandes momentos. Quédate con fiesta americana. Es un placer. Continuamos de Tour por Tapalpa. En este momento venimos llegando a Restaurante Campestre Los Encinos, donde vamos a degustar un delicioso y exquisito platillo típico. Y así como ver su preparación, estoy hablando del borrego. Gracias por ver el video. Continuamos en The Tour por México. Estamos en Tapalpa. Y como yo soy muy curioso de los platillos que vamos a probar, me encuentro aquí en la cocina. Me metí hasta el asador del restaurante para ver cómo es la preparación de este platillo delicioso y típico de Tapalpa. Me metí hasta el asador del restaurante para ver cómo es la preparación de este platillo. Nos encontramos aquí en Restaurante Campestre Los Encinos. Me encuentro con Miguel Flores, que es el gerente del lugar. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Platícanos un poco de todo lo que ofrecen aquí en Los Encinos, así como el platillo típico o el que más te pide la gente. Bueno, aquí el platillo típico de la región es el borrego al pastor, que solamente va asado a la leña. Ese es el producto estrella. Pero nosotros, desde que abrimos, hicimos por tener una carta extensa. Tenemos desde platillos más separación, como el chamorro, postres típicos, que es el requesón con pegoste, durazno. Este es el famoso pegoste que me han dicho. Así es. Hoy te lo vamos a probar. ¿Qué tenemos acá? De aquel lado hay, como entrada, es la moronga, que va con tostada o en taco. Es un platillo también muy rico. Y se puede acompañar con una bebida típica de aquí, que es el ponche de granada. Y lleva nuez arriba, para que le dé también un sabor especial. Nosotros tenemos desde el desayuno, desde las 9 de la mañana, hasta las 7 de la tarde de nuestro servicio. Tenemos desayunos completos y paquetes. Tenemos también comida del mar, pescado y camarón. Muy bien, Miguel. Se me hizo agua la boca con todo lo que tenemos aquí y con todo lo que mencionaste. Y por último, Miguel, quisiera que invitaras a la gente que nos ve en todo México. ¿Dónde estás ubicado? ¿Qué días abres? Y los teléfonos, por favor. Bueno, aquí los esperamos de miércoles a domingo. El horario es de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Tenemos el teléfono de 3318-70-3871. Redes sociales también manejamos, que es Campestre Los Encinos, en Facebook, así tal cual como está. Y pues no me queda más que invitarlos para que vengan a probar, no se van a arrepentir. Estás localizado a la entrada de Tapalpa, ¿verdad? Estamos localizados a 5 minutos de Tapalpa. Es el kilómetro 2.5 antes de llegar a Tapalpa. Perfecto, Miguel. Pues muchas gracias. Y pues, ¿qué más nos vas a traer? Ahorita les mandamos las cintas vestidas también para que las chequen. Y por ahí a lo mejor una panela de cilantro también para que la prueben, que está muy rica. Muchas gracias, Miguel. Amigos, pues ya vieron, lo esperamos aquí en Restaurante Campestre Los Encinos. Y continuamos de Tour por México. Recuerden que estamos en Tapalpa. Sabemos que para tu negocio lo más importante son las ventas y la publicidad es indispensable. Por eso, de Tour por México pone a tu disposición nuestros servicios publicitarios. Aprovecha nuestras promociones y los paquetes que se adaptan a tus necesidades. Llama ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Incrementa tus ventas y se parte de Tour por México. Cada vez que viajas, te quedas con algo. Te quedas con grandes momentos. Te quedas fascinado. Te quedas con sabores. Y te quedas con recuerdos. Y todos en Fiesta Americana, queremos que te quedes con lo mejor de la vida. La próxima vez que viajes, quédate con nosotros. Fiesta Americana, es un placer. Cada vez que viajas, te quedas con algo. Te quedas con grandes momentos. Te quedas fascinado. Te quedas con sabores. Y te quedas con recuerdos. Y todos en Fiesta Americana, queremos que te quedes con lo mejor de la vida. La próxima vez que viajes, quédate con nosotros. Fiesta Americana, es un placer. Sabemos que para tu negocio lo más importante son las ventas y la publicidad es indispensable. Por eso, de Tour por México pone a tu disposición nuestros servicios publicitarios. Aprovecha nuestras promociones y los paquetes que se adaptan a tus necesidades. Llama ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Incrementa tus ventas y se parte de Tour por México. Amigos de Tour por México nos encontramos haciendo el recorrido en Tapalpa. Y en esta ocasión venimos a visitar Las Piedrotas, un sitio icónico de este lugar. Que si tú viniste a Tapalpa y no visitaste Las Piedrotas, es como si no hubieses venido. Acompáñenme a conocer la historia de este lugar. Cerca del centro del pueblo mágico de Tapalpa se ubica el Valle de los Enigmas. Un lugar verde y majestuoso al que se le atribuyan poderes energéticos por las rocas que probablemente cayeron ahí hace miles de años. Cuando las visites verás que en algunas de ellas hay inscripciones hechas por tribus prehispánicas. Por lo que se piensa que antiguas culturas consideraban el lugar como una especie de centro ceremonial. El lugar donde yacen esas rocas gigantes se le conoce también como Las Piedrotas. Puedes ir durante tu visita a Tapalpa ya que se encuentran solo a 5 kilómetros de distancia. Incluso los habitantes han organizado para ofrecer a los turistas paseos en bicicleta. Aunque no todos se ponen de acuerdo respecto al origen de estas rocas, unos aseguran que son meteoritos, otros más manifiestan que son formaciones naturales del suelo que fueron puestas al descubierto por una fuerte corriente de agua. Amigos, nos encontramos aquí con Carlos, que es el encargado y operador de todos los anticonceptivos turísticos. Carlos, ¿qué nos puedes comentar acerca de este lugar? Las Piedrotas es un lugar mágico y tenemos muchas actividades que podemos ofrecerles a todos. Tenemos vía ferrata, escalada, rapel, puentes colgantes, caballos, tenemos tirolesa y un sinfín de actividades y servicios. También tenemos comidas y atojitos, nieves, cosas típicas del lugar. Muy bien, Carlos. Si yo como turista vengo, ¿dónde te puedo encontrar? Nos pueden encontrar enfrente en el lugar, el Mateo se llama, es un barecito, ahí tenemos nuestro centro de operaciones y ahí podemos llegar y ahí podemos distribuirnos a todas las actividades. ¿Hay algún teléfono para contactarte o simplemente llegar contigo a donde dijiste? Claro que sí, tenemos la página de Facebook que se llama Aventura Las Piedrotas y nuestro teléfono es 33 1130 5450. Aquí podemos atenderlos con todo gusto. Muchas gracias, Carlos. ¿Invitas a las personas a que vengan aquí a visitarte? Claro que sí, los invitamos a todos, amigos. Ahorita que está muy verde, muy bonito, disfruten Tapalpa. El calor en Guadalajara no está muy a gusto, aquí está fresco y rico. Gracias, Carlos. Y vamos a darle. Claro que sí, vamos a divertir. Amigos, continuamos aquí, estamos en Las Piedrotas. Amigos, nos vamos a calar esto del rappel aquí en Piedrotas. Decidme suerte, pues no estoy nervioso, nada de nervioso. Los vamos a sacar de su lugar para que cada quien va a operarlos por sí mismo. Yo les voy a explicar cómo. Tenemos dos, ¿ya vieron cómo abre? Muy bien. Lo que vamos a hacer es, en la parte de arriba, del lado derecho, tenemos un cable que le llamamos línea de vida. Ahí nos vamos a enganchar con los dos mosquetones, trum, trum, ¿ok? Sí. Y vamos a pasar la cinta por aquí para podernos agarrar de las escalinatas. ¿Sí? Subimos, chuchun. Vamos a llegar a una reunión que es la U que está ahí, miren. ¿Ya vieron el cable donde hace una U? Aquí luego, luego subiendo, ¿sí? ¿Sí o no? Exactamente, ahí. Lo que vamos a hacer es, vamos a quitar un mosquetón y lo vamos a poner arriba. ¡Sí! Muy bien. No tengan miedo, yo les digo a qué hora no hay que tener miedo. Ahorita todavía no. ¿Estás? ¿Listos? Ok. ¿Quién va a ir primero? Uno. Sí, yo voy primero. Yo quiero ver sus caras. Yo quiero ver sus caras. ¿Cómo vamos, amiga? Bien. Eso, muy bien. Cuando llegues a la reunión hay que cambiarse, ¿ok? Primero uno y luego el otro. Entonces, ¿qué? ¿Me llevo? Sí, estoy en blanco. ¿Puedo ir para allá al lado? ¿Qué va a lavar? No, 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 no Gracias por ver el video 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 Continuamos aquí de Tour por México en Tapalpa Amigos de Tour por México, continuamos en Tapalpa ¿Saben lo que es una tejuichela? Aquí en el parque de las piedrotas nos van a preparar una para ver en qué consiste Venga ¡Gracias! 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 Amigos de Tour por México, quiero invitarlos a vivir momentos inolvidables en Fiesta Americana Quédate en los mejores destinos de ciudad y playa con Fiesta Americana Reserva ya al 01-800-5045-000 o en www.fiestamericana.com Quédate con grandes momentos, quédate con Fiesta Americana, es un placer Amigos de Tour por México, nos encontramos en Tapalpa Hoy vamos a comenzar nuestro recorrido desayunando Por eso nos venimos a Restaurante La Villa Que se ubica aquí en el centro histórico de Tapalpa Un momento más nos van a traer las delicias que ya ordenamos Quédense con nosotros para ver qué nos van a traer Amigos, estamos aquí con Miguel López, que es parte fundamental de Restaurante La Villa Que hoy nos consintieron con un desayuno delicioso Miguel, ¿cómo estás? Buen día, buen día Miguel, ¿qué es lo que más te pide el turismo de Tapalpa aquí a desayunar? Bueno, pues mire, tenemos varios platillos típicos de aquí de Tapalpa De lo que es Tapalpa Y nos piden desde unos chilaquiles, unos huevos al gusto Hasta una carnita con chile, muy deliciosa, la verdad se lo recomiendo mucho Acompañado de cremita, quesito Su cremita, su queso, su cebollita no debe de faltar Su salsita típica también aquí de nuestro restaurante Me comenta Miguel que este fue el primer restaurante de Tapalpa Se fundó hace casi 70 años, en 1900... ¿Qué? En 1950, casi ya vamos para los 70 años En 1950, amigos, no dejen de visitar Tapalpa Amigos, pues llegó la hora de probar esto Vamos a ver qué tal Pero primero vamos a poner poquita crema de Tapalpa Vamos a ver qué tal Amigos, no dejen de venir a La Villa Amigos, ya vimos que es una delicia de cenar aquí en Tapalpa Especialmente hoy que nos tocó en Restaurant La Villa Que se encuentra en los portales del Centro Histórico de Tapalpa A un costado de la Presidencia Continuamos y seguimos en The Tour por México Sabemos que para tu negocio lo más importante son las ventas Y la publicidad es indispensable Por eso The Tour por México pone a tu disposición nuestros servicios publicitarios Aprovecha nuestras promociones y los paquetes que se adaptan a tus necesidades Llama ya a los teléfonos que aparecen en pantalla Incrementa tus ventas y se parte de The Tour por México Cada vez que viajas te quedas con algo Te quedas con grandes momentos Te quedas fascinado Te quedas con sabores Y te quedas con recuerdos Y todos en Fiesta Americana Queremos que te quedes con lo mejor de la vida La próxima vez que viajes Quédate con nosotros Fiesta Americana Es un placer Cada vez que viajas te quedas con algo Te quedas con grandes momentos Te quedas fascinado Te quedas con sabores Y te quedas con recuerdos Y todos en Fiesta Americana Queremos que te quedes con lo mejor de la vida La próxima vez que viajes Quédate con nosotros Fiesta Americana Continuamos aquí en Tapalpa ¿Cómo está la cosa? Mira, estos eran abrevaderos de agua ¿Cómo está la par de la option? Al igual que la pila de la Hiva Red Hay tantas otras por el pueblo La pila del pescado La colorada La del perrito La del pecolote La escondida Y cada una tiene sus leyendas Pues en upstairs Y en repeat pero aquí diariamente se encontraban cuatro comadres, todas de nombre María, María Teresa, María Durigen, María Maranta y María Esmeralda. De acá de la montaña bajaba un hechicero llamado Macario que iba a ir a una comunidad de aquí cerca, a dos kilómetros, y se detuvo a recoger agua. Al estar recogiendo agua, escucha lo que las cuatro comadres están platicando. Antes de retirarse se dirige a ellas y les dice si para el día de mañana vuelvo a pasar por aquí y ustedes se están criticando, murmurando o hablando mal de la gente, las voy a convertir en lo que siempre han sido, en víboras, y se va. Coincide que otro día pasa Macario y coincide que están aquí las cuatro comadres haciendo lo que diariamente hacía. Dicen que no iba a llegar ni a tomar ni a recoger agua, pero que una de ellas lo alcanza a ver a lo lejos y le grita ¡Ey Macario! No dices que nos ibas a convertir en víboras. Macario se regresa y ante un conjuro que hace, las cuatro comadres quedaron platicadas convertidas en víboras. La leyenda lo dice porque ahí está escrito que si alguna de ustedes viene aquí a tomar o a recoger agua, lo haga en silencio, sin murmurar ni criticar mal a nadie, que porque si así lo hiciere, quedaría como las cuatro comadres convertidas en víboras. Claro, son leyendas de pueblos, son leyendas urbanas, y un pueblo sin leyendas es un pueblo sin historia. Muy bien, don Jesús, pues qué bueno que yo no soy criticón, qué bueno que no, a mí no me va a pasar nada. Más bien, usted ya vi que me está a criticar y criticar cada rato que me dice que me equivoco. Amigos, ya escucharon la leyenda de las culebras y los esperamos aquí en Tapalpa. Invítenlos, don Jesús. Pues miren, Tapalpa, Pueblo Mágico, desde el año del 2002, es siempre bien recibido todo el turista que llega aquí a Tapalpa, y se van a encontrar con sorpresas que posiblemente donde ustedes vengan o viven, no haya esa esencia como hay en Tapalpa. Aquí el buenos días, cómo estás, que te vaya bien, gracias, por favor, con permiso. Ahorita me formo, allá voy al café, me saludas a la tía y que Dios te bendiga. Es el pan de cada día de aquí de Tapalpa. Muchas gracias, don Jesús. Amigos, ya oyeron, nos esperamos en Tapalpa. Continuamos aquí en The Tour por México en Tapalpa. Amigos, nos encontramos aquí en el recorrido en Tapalpa y nos encontramos a un personaje importante. Nos va a invitar una nieve. Platícanos, Raúl. Bien, bien, mire, aquí nos encontramos con esta tradicional nieve de garrafa, que ya tenemos varias generaciones, desde mi abuelo, mi padre y hoy nosotros. Y pues ya enseguida siguen nuestros hijos que ya empiezan a trabajarle. Ya le hallan. Así es. Pues qué, dame una de la tradicional, esa de ese pegoste mentado que me han, me lo han mencionado mucho. Hoy no tenemos de pegoste, pero tenemos nueve, vainilla. De la que tú quieras que digas, esa le va a gustar. Ah, del encono, ¿no? Sí, enconito. Esta es la de Sarsambura. De verdad que están muy buenas, Raúl, muy buenas. A la antigüita, a pura mano, a pura canilla. ¿Cómo anda? A pura vuelta y vuelta y se le maneja con una palita hasta que va cuajando y se va haciendo la consistencia de helado. Muy bien, Raúl, amigos, ya saben, nieves, el pleche, aquí lo podemos encontrar en la plaza principal de Tapalpa. Gracias, Raúl, y gracias por la nieve. ¿Cuándo te debo? Bueno, dime, ¿cuándo te debo? Gracias. Amigos, continuamos aquí en The Tour por México en Tapalpa. Amigos, continuamos aquí en el recorrido de Tapalpa. Nos encontramos ahorita en el portal de Taco, especialmente en el lugar donde le toca a birrería Don Doro. Me encuentro con Roberto, que nos va a platicar un poquito acerca de cómo prepara la birria y qué es lo que vamos a degustar en este momento. Roberto, ¿qué nos vas a dar y de qué? En este momento aquí lo que vendemos es birria de borrego, estilo Tapalpa, que ya data de 1955. Quien la inició fue mi abuelo, que se llamaba Doroteo y es por eso el nombre de la birrería Don Doro. Muy bien, Roberto. Esta es, me dices que es el platillo típico de aquí de Tapalpa, ¿verdad? Sí, es de los más típicos, se puede decir, porque toda la elaboración de los platillos típicos de Tapalpa es de borrego. En este caso es en birria, ¿verdad? Porque el otro es al pastor, pero este es birria tatemada. Birria tatemada. Entonces, ¿qué es lo que voy a aprobar? Es la birria tatemada de borrego. Están aquí ubicados, ¿dónde estamos ubicados? A ver, dime tú exactamente dónde estás para que la gente nos visite cuando vengan aquí a Tapalpa. Estamos ubicados en el portal de taco, que se ubica a un costado de la iglesia. Es uno de los portales más concurridos en cuanto a la gastronomía, porque aquí pueden encontrar todo. En especial, pues, la birria de borrego. Muy bien, pues, hay que seguir con esa tradición de la birria de borrego. Vengan, amigos, los invitamos aquí al portal del taco y no dejen de visitar birrería Don Doro. Y nosotros vamos a ver qué tal, a ver qué es ese sabor tan rico de la birria. Vénganse, continuamos aquí en The Trip for México, en Tapalpa. Y nosotros vamos a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. Amigos, continuamos al recorrido por Tapalpa, me encuentro aquí en el jardín escultórico. Alberga diversas esculturas, pero una que me llamó la atención, que es del escultor Sebastián Co, que alberga la maqueta principal de los arcos del milenio, solo que aquí sí está completa. Lo que anteriormente fue una cadalleriza y un jardín en ruinas de la Casa de Cultura Municipal, hoy es un área arbolada con andadores para poder observar el parque escultórico. Las esculturas que se exhiben en el jardín principal de Tapalpa es patrocinio directo de Don Carlos Álvarez del Castillo, dueño del periódico El Informador de Guadalajara. También se exhibe la maqueta original de los arcos del milenio. Una similar se presentó en Guadalajara, pero estaban incompletos, señalando que la de Tapalpa contiene todos los componentes. También se exhiben los caballos propiedad de los pobladores. Algo que nos comentaba nuestro guía Jesús Ruiz, era que cuando estaban construyendo los arcos del milenio de Guadalajara, se decía que estos arcos se iban a ver desde la luna. Pero, ¿por qué mejor no verlos aquí en Tapalpa? Vénganse, los esperamos. Amigos, Tapalpa no solo es cabañas, bosques y bellos paisajes, también lo es cultura. Y nos encontramos aquí en la Casa de la Cultura, lo que fue la hacienda Galvez de 19 haciendas que había en aquella época. Vamos a conocerla. Gracias por ver el video. Estamos aquí en la Casa Galvez. Antiguamente así era su nombre, hoy en día es la Casa de la Cultura. Aquí albergan 12 talleres. Esta casa data del año de 1744. Su primer dueño fue don Vicente Gutiérrez. Posteriormente hubo más dueños, pero el último dueño fue don Federico Galvez y Forbes. Tapalpa, en náhuatl, quiere decir lugar situado en lo alto. Estamos a una altura de 2,180 metros sobre el nivel del náhuatl. Este es un lugar muy tranquilo, muy visitado. Y sobre todo, la Casa de la Cultura es motivo de venir a Tapalpa y visitarla. Hace 18 años, esta casa dejó de ser la hacienda Galvez, pasó a ser la Casa de la Cultura. Esta casa cuenta con túneles, con torneras, con toros de vigilancia, y cada rincón tiene anécdotas, historias y proyectos. Yo les quiero decir, aquí este lugar fue en la época de la Revolución. Estamos hablando del año de 1920. Aquí hubo muchos hechos sangrientos. Y por ahí se guardan. Desayula, aquí son aproximadamente 22 kilómetros de línea recta. Si se va o no por carretera, son 46. En aquel entonces no había la comunicación, no había el transporte, no había los medios que hay hoy en día. Entonces, díganme ustedes, ¿en qué creen que llegaba la paga en oro aquí? Porque aquí dormía el oro y otros días se iba a la paga de los trabajadores. En carretas. En carretas, en mohulas, en bestias. Pero dicen que cuando corría el oro por las calles de Tapalpa estaba estrictamente prohibido, que los tapalpenses, porque ese es nuestro gentilicio, tapalpenses. No salieran a las calles porque si salían, ahí mismo los mataban. Porque aquí había unos guardias que se hacían llamar los colorados, o mejor conocidos como los lanceros. Así es que, imagínense cuántas muertes no deban estas cosas. Así es que, estos eran los colorados, o mejor conocidos como los lanceros. Les voy a mostrar el lujo que se daban estas personas en aquel entonces. Estamos hablando de hace 100 años. Aquí esta casa cuenta con tres baños. El blanco, el rojo y el negro. Claro, esto ya pasó de moda, ya está obsoleto, ya no se usa. Pero en aquel entonces, pues era todo un lujo. Amigos, todos los días se conoce algo nuevo. ¿Sabe el dicho, un ojo al gato y otro al garabato? Pues este es el garabato. Aquí solía colgar la carne, la cecina, la longaniza, porque en aquellos tiempos no había refrigeradores. Entonces, las cocineras tenían que estar con un ojo al gato, literal al gato, de no llevarse los pedazos de carne que colgaban del garabato. Así que ya saben, un ojo al gato y otro al garabato. Amigos, pues ya conocimos lo que fue la casa de la casa. No dejen de venir a conocer este maravilloso lugar lleno de historia. Continuamos aquí en Le Tour por México en Tapalpa. Amigos de Le Tour por México, continuamos en el recorrido por Tapalpa. En este momento venimos llegando a los tradicionales tamales de acelga de Doña Ramona. Vamos a conocer la tradición, acompáñenme. Amigos, aquí se enamoran los únicos, ricos y originales tamales de acelga de Doña Ramona, que tienen la parte de secreto arte culinario, sabor e historia a Tapalpa. Me encuentro con Gaby y nos va a platicar un poco acerca de esto. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí andamos a Montelata. Queremos probar los famosos tamales de acelga de Doña Ramona. Ella es hija de Doña Ramona, acabo de señalar. Sí. Cuéntame algo de la preparación de este tamal. Pues los tamales son totalmente orgánicos. Nosotros al prepararlo, embalamos la hoja, la enrollamos, le ponemos en el centro panela y lo cocemos a vapor. Para servirlos, los acompañamos de una salsita verde de tomate. Se puede acompañar con frijolitos, con arroz blanco, se decora con aguacate, crema, queso. Y es para toda ocasión, desayuno, comida, cena. Igual, para eventos, se luce muy bien. Muy bien, Gaby, pues vamos a probarlo, a ver qué tal. Sí, adelante. Señora Ramona, ¿cómo está? Pásale para acá, pásale para acá. Vamos a probar sus exquisitos tamales. Vamos a ver qué tal. Ahí déjalo, sí, traíte la acelga. ¿Qué fue la cosecha? ¿Fue la huerta? Ah, fue la cosecha, señora Ramona. La acelga, traíte la bolsa. Vamos a probar, amigos, un tamal de acelga. Primera vez probándolo, a ver qué tal. Sí. ¿Y a ellos no les serviste? Mmm, ahorita les vamos a dar a probar. Sí. Amigos, pues ya saben, si quieren originales tamales de acelga, díame la dirección, Gaby. Juárez 138. En Google aparece como Reforma, Calle Reforma, pero es la calle Juárez 138, aquí en Tapalpa. Como punto de referencia, estamos a cuadra y media de la iglesia y junto a los arcos de ladrillo. Perfecto. ¿Algún teléfono? El teléfono es 343-4300-93 o el celular es 341-1175-385. Muy bien, Gaby, muchas gracias. Yo voy a terminar el setamal. Amigos, continuamos aquí en el Deporado Médico. Déjenme si están más determinados tamalitos aquí de los originales de Doña Ramona. Continuamos. Amigos, nos encontramos aquí en el Mercado de Artesanos, ubicado justamente frente al kiosco de la Plaza Cívica de Tapalpa. Acompáñenme a ver que nos encontramos por aquí. Justo al lado de la Plaza Principal se encuentra este mercado de artesanías, donde se pueden adquirir suéteres, gorros tejidos y artículos de papel hechos con técnicas de flor y pintura, así como comida típica de la región. Ven y visita el mercado de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos el tour por México en Tapalpa. Venimos llegando aquí al rinconcito mexicano, que nos ofrece desayunos, comidas, antojitos mexicanos, así como pozole, enchilada, sopitos y tostadas. Vénganse a ver qué vamos a comer, porque ya me dio hambre. Amigos, ya estamos aquí en el rinconcito mexicano, que con tanto tour que hemos andado aquí en Tapalpa, ya nos dio hambre. Me encuentro con Lourdes, que ella se va a encargar de matarme el hambre a mi pancita. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido. Cuéntame de tu lugar. ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué nos ofreces? Y principalmente a todos nuestros televidentes. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos ven y para los que quieran venir a Tapalpa, aquí estamos en el puro centro, se llama el rinconcito mexicano. La especialidad de la casa son los tacos torteados. Entonces, ahorita los chicos vamos a consentirlos, aquí con algún corte o tal vez si quieran los antojos mexicanos, que son como pozole, tostadas, enchiladas. Tenemos todo eso de menú aquí en el rinconcito mexicano. Lourdes, en tu menú me dijiste que tenías unos taquitos, ¿cómo le llamas? Son los tacos torteados. Platícame de ellos porque creo que eso es lo que voy a pedir. Bueno, pues mirarte, platico de los tacos torteados. Es una receta que es de Sacualco de Torres. Son taquitos que van preparados con tres clases de chiles, que son chile pasilla, chile largo y chile guajillo. El procedimiento es de que se guisa la carne y se le ponen esos tres chiles y queda una salsita tan rica y van dos taquitos de molito y dos de frijoles. Y esa receta me la traje a Tapalpa, originaria de Sacualco. Tomé agüita del arroyo y aquí me quedé en Tapalpa y es lo que vendo originalmente aquí en el restaurancito, el rinconcito mexicano. Muy bien, Lourdes. Así como tú tomaste agua del arroyo y te enamoraste y te quedaste, enamórame a mí con tus taquitos torteados. A ver qué tal. Quiero que invites a la gente a venir a tu lugar, danos un teléfono y si tienes una página de Facebook, también menciónala para que todos los vean aquí. Claro que sí, estamos a sus órdenes. El número telefónico es 33 21 85 19 03. Estamos aquí en Tapalpa, Matamoros número 11, Planta Alta. Cuando gusten a venir son bienvenidos. Estamos en Tapalpa. Está maravilloso el clima, muy rico. Entonces, quien venga lo va a disfrutar al máximo. Muchas gracias, Lourdes. Amigos, no dejen de visitar Tapalpa y si quieren comer delicioso, el rinconcito mexicano que tiene un balconcito muy, muy, muy pintoresco que da exactamente a la plaza cívica de aquí de Tapalpa. Los esperamos aquí. Gracias. Amigos, pues ya terminamos de comer aquí en el rinconcito mexicano. Bueno, la verdad, pues no les puedo mentir, miren cómo dejé el plato. Hasta el chilito, hasta el chilito se acabó. Sí me animé. El saborcito de los tacos es un saborcito tan delicioso con la salsita. Vale la pena que vengan a Tapalpa y vengan al rinconcito mexicano a probarlos. Les van a encantar. Si quieren comer un sabor de caza, vénganse aquí al rinconcito mexicano que aparte Lourdes los va a atender de maravilla. Aquí ya nos chiquió. Dice que qué más se me ofrece. No puedo más. Ah, el guacamole está de chuparse los dedos. Pues ya, ¿qué más? ¿Qué más me vas a dar? ¿Qué más me vas a dar? Córtale, chavo, córtale mi chavo. Continuamos aquí en The Tour por México en Tapalpa. Amigos, algo que nos ha llevado mucho la atención es que a lo largo y ancho de este hermoso pueblo mágico de Tapalpa hay muchas pilas o abrevaderos. Y aquí estamos con don Jesús para que nos cuente un poco acerca de esta que tiene un tecolote. Creo es un tecolote, ¿verdad, don Jesús? Claro, y es muy conocida como la leyenda del tecolote o la pila del tecolote. Al igual que tantas otras como lo les platicaba hace rato, cuenta la leyenda que aquí se daban cita a dos enamorados Luz Defensa y Feliciano el Guerrillero. Feliciano siempre era perseguido por un capitán apellidado Venegas, que siempre quería apresarlo, que siempre quería echarle el guante y nunca había podido. Luz Defensa era pretendida por un hechicero llamado Catarino. Quería que le echara un lazo, que se fijara en él, pero ella ya estaba comprometida, ya le había entregado su corazón a Feliciano. Bueno, dicen que el corazón, los demás quién sabe, ¿verdad? Cuando los descubre Catarino y se va con el capitán a comunicarle, ándele, que ahí está Feliciano, vamos a apresarlo, rápido que se nos pela. Se vienen, lo apresan y aquí lo mismo lo fusilan. Cuenta la leyenda que esa noche, al ver Luz Defensa que lo habían fusilado, lloró amargamente, la cual las lágrimas que brotaron esa noche de sus ojos fueron las que formaron este abrevadero de agua que gracias a Dios jamás se ha secado. Mientras que Feliciano agonizaba, tomaba la apariencia de un tecolote que esa noche en la copa del árbol estaba cantando. Hoy en día que pasa una persona muy de noche, muy de madrugada por aquí, que escucha el canto del tecolote, dicen que es el canto de Feliciano que se lo está dedicando a su eterna enamorada. Y nosotros hoy en día aplicamos este famoso dicho que dice, cuando el tecolote canta, el indio muere. Esta fue otra leyenda muy, muy, muy interesante. Oiga, cuando el tecolote, repítamelo, cuando el tecolote canta, el indio muere. Cuando el tecolote canta, el indio muere. Aquí no murió ningún indio, simplemente el programa ha llegado a su fin, pero los espero la próxima semana por Quiero TV a partir de la una de la tarde. Nos vamos muy contentos del recorrido que hicimos por Tapalpa. Amigos, yo soy Nadine Ozuna y los espero la próxima semana. Y no olviden de mandar sus comentarios y sugerencias de a donde quieren que vayamos a visitar. Esto fue The Tour por México. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Fiesta Americana presentó Adiós. Fiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.